Esperando que el gobierno del estado cumpla con el cuerpo policial, la familia de los caídos en la lucha por la seguridad, por salvaguardar la integridad de los baracruzanos, no quieren el vacío. Es importante que se establezca de manera obligatoria la indemnización real y eficaz para sus deudas. Conocemos a muchos, que por respeto tampoco mencionaremos, que siguen el procedimiento para que puedan obtener algún apoyo en el pago por el deceso de su familiar. En ese sentido creo que hay que hacer un reconocimiento a los integrantes de la seguridad pública, más que con armas con el valor enfrente a la delincuencia y casi siempre son los que caen primero. Hay que proteger a la familia, hay que pedirle al gobierno del estado que genere una política pública que apoye a los caídos en esta lucha. No es posible que haya alcanzado a Veracruz la delincuencia realizada y que los familiares de los policías caídos no solo queden en la orfandad o la pérdida de un padre, sino que queden en circunstancias adversas porque ya no hay quien le apoye en su desarrollo y en la vida permanente. Es un reconocimiento que hoy hacemos y esperemos que la estrategia fallida de Felipe Calderón lo entienda, de que si hay cada vez más muertos debe de entender que es una estrategia que no va a dar resultados. La sangre que están dejando a lo largo del país no puede ser el sello de una derecha extrema que no le interesa que caigan más ciudadanos en el país y ahora nos está alcanzando en Veracruz. Oiga, mi líder, dos preguntas. Una, sería bueno ya que el ejército estuviera de manera permanente en la capital y la otra, ¿urgiría usted a que se apruebe la ley que indemniza a las familias, bueno, que obliga al gobierno del estado a indemnizar a las familias que hayan perdido a un elemento estatal en cumplimiento de su deber? Porque existe la ley, pero es nada más para los federales. Yo creo que el Congreso de Veracruz tiene una tarea urgente, legislar en esa materia. Es imposperdable que siga a un ejemplo pérdidas de vida y que los familiares quedan en la indefensión. Hay que legislar, hay que protegernos. No solo no se le dan elementos en materia de armamento, sino que quedan indefensos después de que enfrentan y pierden la vida. Hay que legislar y hay que protegerlos, pero sobre todo hay que prevenir. Un policía no puede estar enfrentando a la delincuencia organizada con un armamento que tal vez no les dé resultados en esa noche.